Invítame a tus 15 es presentado por Fernando Chávez, fotógrafo. Hola, ¿qué tal amigos de Fernando Chávez TV? Bienvenidos una vez más a esto que es la alfombra roja de los 15 años de Aimee. Yo soy Eddie Rivera y me encuentro con Jorge Ceballos. Así es Eddie, gente, buenas noches. Bueno, estamos por empezar lo que será la alfombra roja de nuestra amiga Aimee. Se espera el día de hoy aproximadamente 300, un poquito más invitados para este de los 15 años. Y bueno, también esperamos el regalo sorpresa, esperamos ver el vals. Está un día toda la gente entusiasmada a punto de pasar por aquí. En unos momentos más los entrevistaremos, tanto a familia como a sus amigos. Y amigos, estamos en la alfombra roja de los 15 años de Aimee, pero nuestro compañero Alex Virgen está desde la Iglesia de Encarnación. Alex, vamos contigo. Así es muchachos, estamos aquí en la parte religiosa de los 15 años, afuera de la Iglesia de la Reencarnación. Acaba de terminar la misa de Aimee, fue una misa muy emotiva, en donde vinieron sus padres, sus amigos, sus familiares, la gente más querida, a darle la bendición en estos 15 años que empieza una nueva etapa en su vida. La gente va para allá, se está tomando fotos. Y en un momento estoy con ustedes, muchachos, en la alfombra roja. Ok, Alex, muchas gracias. Ya tenemos todos los detalles cubiertos de la misa, como puedes ver. Y bueno, en unos momentos más estamos por empezar ya al alfombra roja. Algunas palabras que le quiero decir a tu hermana ahora en sus 15 años. Pues, primero que nada, muchas felicidades, Aimee. Sabes que a pesar de todo y que quiero mucho, pues vas a ver que esta pieza va a estar con todo. Así que vamos a poner todo en nuestra parte. Bueno, simplemente que sea ella misma. Es una chica muy inteligente. Y yo en mi álbum de 15 años tengo un texto donde ella me dice que me quiere mucho y que soy su mejor amiga. Bueno, apenas escribí a la nena y ahí tengo su recuerdo. Y le dije que se lo iba a traer y de aquí lo traigo. Cambia de gustos, como las modas. Ahorita, este, Repúsculo, Toruna Nueva. Le gusta mucho. La vacilamos. Que es una niña emo, pero no es cierto. Es muy buena onda, es muy buena hermana. Es la más chiquita, ¿qué te puedo decir? Yo la quiero mucho. Ay, pues que la pase muy bonito en su fiesta y que Dios nos diga siempre y que aquí estamos para apoyarla siempre en lo que ella necesita. Pues sí, nos tardamos demasiado todo el día en esto. Un paz en regalo sorpresa para ella, para que le gustara. Sí, le compramos lo que a ella más le gusta. Muchas felicidades. Sabe que es mi mejor amiga, la quiero demasiado y le deseo lo mejor en este día tan especial para ella. Espero que se la pase increíble y pues espero estar siempre con ella. Bueno, ella llegó a la primaria y pues era nueva, no conocía a nadie y fue la primera que me habló y yo ya empecé a platicar con ella y desde ahorita hablamos. Pues le deseo la mejor felicidad del mundo, que Dios la bendiga y la ilumine en su camino, siempre. Coqueta y... Le gusta destacar en todo. Y es muy especial. Yo soy de Boca, de Guadalajara. Guadalajara. De San Luis Potosí. ¿Y cómo se porta ella en la escuela? ¿Bien? Un poco travieso, pero es buena donde dice porta bien. Ella me apoya en todo. Me encanta, es una niña hermosa, tierna, es una niña bonita. ¿Alguna experiencia que tengas con Aimé que le quieras contar a todos? Con Aimé, que la conozco de chiquitita y que así como era de corazón de niña, sigue siendo ahora un adolescente, pero mi corazón de niña. Estamos muy contentos de estar aquí en sus 15 años y que estamos muy contentos de estar aquí con ella, que son muy importantes para ella. ¿Alguna experiencia que tengas con Aimé que nos quieras compartir? Son muchas, porque en el taller nos divertimos bastante. ¿En qué taller van? En el de cocina. Ya que saben cocinar las dos mucho. Así es. Amigos, ha llegado el momento de entrevistar a la quinceañera. Aimé ha llegado aquí a la alfombra roja. Aimé, si gustas pasar de este lado, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Aimé. Muchas felicidades. Cuéntanos, ¿cómo te sientes ahora de llegar al salón y ver a tus papás y a todos tus invitados? Pues me siento muy contenta, muy emocionada, demasiado feliz porque este es un día que yo soñé desde que era niña y ver que toda esta gente que está aquí y que me quiere, está aquí conmigo. Papi y mami, muchas gracias por haber hecho esta fiesta posible. Le doy muchísimas gracias a Dios por haberme dado los papás que tengo y los amo mucho. Se ha sido divertida, la verdad. Va a ser inolvidable para mí porque es algo que jamás había vivido. Y me sentí así como que, wow, una estrella, ¿no? Que me estuvieran tomando fotos y que sonríe y cámbiate y así como que, no, nunca se me va a olvidar. ¿Qué onda, amigos? Le invito a los quinceañeras, bienvenidos una vez más. Estos son los quinceaños de Aimé y ya me viene aquí con todos los invitados a bailar. Yo soy Eli Rivera y vamos con Alex Virgen para ver qué nos tiene de aquel lado. ¡Vámonos! No, 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 yo soy Alex, estamos en la quinceañera de Aimé. Está súper prendida y apenas está empezando, la estamos divirtiendo con toda banda. Así que no se despeguen, vamos del otro lado de la pista con Jorge. Y vamos a seguir un momento más entrevistando a las amigas de la quinceañera, Aimé e incluso a sus papás. Aimé, cuéntanos, ¿cuál fue tu regalo de sorpresa? Pues fue, pues una almohada de, ay, una almohada de bombo, un celular y cantitos y así más cosas. Oye, ¿cómo ves todo el ambiente? Muy bueno. Es una niña bien linda. Y hasta yo estoy muy contenta de haberla conocido y le doy gracias a Dios. Pues sí, que desde ahora en adelante es lo mejor para ella y que, pues, espero que se la haya pasado muy bien. Y en compañía de toda su familia. Me llamo Selena, me la estoy portando bien padre. Pues es una chica súper, me da buena onda, dice, le encanta la espopaya como a nosotras. Es muy buena amiga. Está súper chida, está de lo mejor. Súper chida y que siempre vamos a estar con la joya y está muy divertida. Está muy bien, muy divertida, llena de ambiente. Dime, ¿dónde aprendiste a bailar así, eh? Mamá, culo, viendo videos en YouTube. ¿Videos en YouTube? En YouTube está Fernando Chávez TV. ¿Lo has visto alguna vez? No. Bueno, pero algún día vas a salir. ¿Qué palabra le quieres decir a Aimee en este día tan especial? Echa tu maile, echa tu maile. Muy bien, muy divertida. Muy emocionada por todo lo que hemos vivido en este evento. Creo que todo ha salido bien hasta ahorita, como lo habíamos planeado. Y espero que todos se hayan divertidos así como nosotros, y sobre todo Aimee. Pues como lo esperábamos, gracias a Dios, muy bien. Todo divertido, todo está saliendo excelente. Amigos de Fernando Chávez TV, invítame a tus skins, se ha llegado al final. Yo en lo personal me la pasé súper, súper bien aquí en los 15 años de Aimee. De este lado, Alex Virgen, ¿qué tal y cómo te está pasando? ¿Qué onda, Amanda? Yo me la pasé súper padre por una fiesta súper prendida. Lamentablemente esto acabó, pero muchas veces por no haberse despegado. De este lado, Jorge Ceballos. La gente estuvo sensacional, cooperando con todo. El ambiente espectacular, todo tipo de música. Bailando desde los amigos, los primos, el hermano y la hermana, y hasta los papás. Cada música, cada canción, todo es cooperado con todo. Y también la comida, todo estuvo perfecto ahí. Me gustó mucho esa fiesta, la verdad. Perfecto. Aimee, muchísimas felicidades de parte de todo el equipo de Fernando Chávez TV. No se olviden seguirnos en Twitter y en Facebook como Métematos 15. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Vamos. Vamos. Para volver a ver esta cápsula, entra a youtube.com diagonal fernandochávez TV.